En Puebla se aprobó la ley de voluntad anticipada que promueve los cuidados paliativos y respeta que la muerte llegue de manera natural a las personas. Pero aquí le presentamos todos los detalles. El 15 de julio de 2024 quedará marcado en la historia del estado de Puebla, pues además de la despenalización del aborto, también se aprobó la ley de voluntad anticipada, la cual avala que pacientes con enfermedades terminales tengan una muerte digna. Ha aprobado en todos sus términos el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley estatal de salud y se expide la ley de voluntad anticipada para el estado de Puebla. Con esta ley se ofrece acompañamiento al paciente sin intervención médica durante su última etapa. La voluntad anticipada promueve los cuidados paliativos y busca el mayor confort del paciente, respetando que la muerte llegue de manera natural. A diferencia de la eutanasia, que permite terminar con la vida del paciente de manera directa o indirecta y no estar regulada legalmente en nuestro país. Cabe aclarar que no es necesario estar enfermo o sufrir un accidente para firmar la voluntad anticipada, pues de manera preventiva cualquier persona mayor de edad puede hacerlo. Entre los requisitos que se necesitan, está el realizar un escrito ante un notario, junto con dos testigos, además de nombrar a un representante para corroborar el documento. También se añade la oportunidad de manifestar si desea o no donar sus órganos después del deceso. Puebla no es el único estado con esta ley aprobada, pues la Ciudad de México fue la primera en avalarla en 2008. Algunas otras entidades con esta regulación son Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. También, legisladores locales que participaron de la aprobación señalaron que el objetivo de esta iniciativa es ahorrar el dolor a las personas que tienen enfermedades graves y que no tienen un remedio médico. Telediario, Ciudad de México.